La verdad es que lo que es muy preocupante es que estamos viendo que se antepone el interés partidista al interés general, porque esta decisión del Gobierno posiblemente va a repercutir negativamente en el crecimiento económico de la comunidad andaluza. Lo que ocurre es que Andalucía para el Partido Socialista ha sido siempre un granero de votos y da la sensación de que necesitan que el Gobierno actual lo haga mal para que el Partido Socialista vuelva a tener el control de la Junta. Y son estratagemas, son malas artes. O sea, castiga a los andaluces para que le echen la culpa a su Gobierno de la Junta. Claro, porque ellos lo que en realidad es que Andalucía es fundamental para el Partido Socialista, para poder tener, incluso alcanzar el poder en España, necesitan los votos de Andalucía. Y para tener los votos de Andalucía, pues claro, si en el Gobierno actual se hacen las cosas bien y se genera riqueza y se mejora después de tantos años de estar sometidos al régimen al que han estado sometidos, pues a lo mejor eso les puede hacer perder muchísimos votos. Y luego está la cuestión de los ERE, que también yo es que no quiero ser retorcida, pero incluso puede ser una especie de mensaje o de señal para decir, ojito con los trapos sucios que sacáis del ERE, que os podemos hacer daño y puede haber represalias. Pero si lo de los ERE ya está judicializado. Bueno, pero como hay papeles por ahí que no aparecen…